En Calenó, tuvimos conocimiento desde hace algunos días que hubo unos jóvenes que estuvieron embarados en el aeropuerto de Tito, en Londres, por el cumplimiento de una empresa que prometió un diario altamente redondo para fines educativos y a la hora los jóvenes se quedaron embarados. De cierta institución en la cual el gobierno del Estado tuvo que intervenir, un agradecimiento al gobernador por el apoyo que dio a esos jóvenes y la oportunidad por la que intervenió para que se pudiera hacer el regreso de ellos. Pero esto no para ti. La historia está desde hace más o menos 2020 a la fecha, donde algunos colegios invitaban a los alumnos para que se incorporaran a un viaje de estudios a través de una empresa particular que se llama BioWorld, en el cual su logo es este, es una tarta con la que se invitaban y a través de esta empresa decían, vamos a llevar a los jóvenes durante un término 15 días, de los que van a ser parte de una educación, van a ser parte de una formación en la cual ustedes van a participar, van a tener un extericio inolvidable, van a tener que pagar por su viaje, la estancia y se merecen, lo cual no sucedió.